No ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse, ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, el que tiene poco, porque tiene poco, lo bueno pa' uno hoy, el malo pa'l otro, tocará dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde, nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer? Pero ya no estará, se debe perder, para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Mi Ros, que las uñitas no paguen la guachada del Brian, ¿no? ¿Cuál guachada? Mamita, no se haga que todo el piso está comentando la salida del nuevo presidente con la supermodelo en las narices de la novia. Claro, la gente va a estar dichosa, chismoseando. ¿Usted también, Isabel? ¿Sí? Me extraña, mamita. Pero es que... Ese no me va a decir nada más. Estoy que me muero de la angustia, mamita. De verdad, ayúdame. Dígame algo que me calme. Por ejemplo, me pareció que ella estaba como demasiado coquetona. Pues es que esas modelos son como muy emperifulladas, no sé. Y como confianza y adulta a ella, ¿no? Es que esas modelos son muy queridas con todo el mundo, mi Ros. ¿Y no lo vio? ¿No lo vio? Es que... Doble beso en el cachete, es mucho jijirí. ¡Uy! Es que me vuelvo a lo rollo. Mamita, yo tengo que salir. Ya, voy a cambiar. ¿Pero de dónde voy a ir? Es que parezco... Ni siquiera sé dónde están. Sí. ¿Tú no vas a comer, no? No, lo que pasa es que yo tengo mi propio ritmo de comida. Eso lo aprendí para conservar mi figura. ¿Cómo es eso del ritmo? Porque con esto como está de bueno, el único ritmo que me imagino es el de... ¡Háganle! ¡Háganle! Este ritmo funciona así, mira. Tú tomas un pequeño bocado de comida. Lo introduces en tu boca. Lo masticas lentamente. Lo pasas. Ajá, y luego respiras profundamente e introduces un nuevo boca. Uy, pero con ese ritmo, mientras tú te comes un plato, yo me como cinco. Sí, ya me di cuenta, tú vas a mil, ¿no? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué delicia! Garbanzos en salsa de callos. ¿Y los callos? Pues, a ver los pies, porque con esta peladez... ¡Charco! ¡Qué plata! Nunca pensé que terminaría comiendo sopa de garbanzos. ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Abajo! ¡Ágame, por favor! ¡No se me suba la mesa! Tengo tanta hambre que... ¿Qué será? Hay que darle gracias a Dios. Sí, que al menos tenemos garbanzos. Sí, a ver, hágale, hágale, un gusto. Cambiando de tema, yo te quería preguntar algo. ¿Cómo va a funcionar lo de mi contrato para el próximo año? No sé. Tú dime, ¿cuántos estabas ganando? ¿Todo esto te ganas en un año? Uy, cómo bueno eso de ser modelo, ¿no? Es que yo soy la mejor modelo. Me perdonarás, pero yo llamo las cosas por su nombre, ¿no? No, 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 claro que sí, sí, por supuesto. Pero, ¿qué te digo yo con respecto a esta cifrita? Me coges la silla almorzando y así no puedo pensar. De todas formas, me vas a tener que dar una respuesta inmediata porque tengo otras propuestas. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, lamentablemente, me va a tocar retirarme de Mundo Express y de tu vida, corazón. No, 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 pero tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas mi propuesta? Que no le gustaban, ¿no? El hambre hace milagros. Pregúntemelo a mí. Me he estado siguiendo siempre. ¿Quiere más? Bueno. Tan rico, ¿no? Yo también me voy a servir, gracias. ¿Qué nos vamos a poner a pelear tú y yo por unos ceros más, unos ceros menos? A ver, préstame el lapicero, le ponemos otro cero a esta cifra. Pero a la izquierda. ¿Qué le llegó de correo? Cuentas, cuentas y cuentas por pagar. Menos mal que no tengo con qué pagar ya. Pensar que hasta hace una semana podían pagar el mejor vino. Este, por ejemplo. Delicioso. Ni tan delicioso. Con lo que hable una botella de estés, podemos comer tres meses seguidos usted y yo. ¿Sí? Sí. Supongo que todo tiene valor según la circunstancia en la que uno se encuentre, ¿no? Una invitación a un cóctel de variedades. ¿Qué voy a hacer yo en un cóctel? Todo tiene su valor. Usted acaba de decirlo. Ese cóctel, por ejemplo. Dan comida, trago gratis y de pronto encuentran personas muy importantes que le pueden dar trabajo. Aprendan a no desechar esas cosas. Ahí está su verdadera oportunidad para la vida. Todo como para chuparse los dedos. ¿Qué tengo? Déjase, déjase. ¿Pidieron la cuenta? Ah, sí, sí, sí. A mí, a mí, a mí. Yo invito. A ver, un momentico. Uy, pero ¿y quién pidió pollo? Para eso está el dinero plástico. Nada de nervios, ¿sí o no? A ver si aquí... ¿Yo qué hice? ¿Qué hice la billetera? Uy, no. ¿Tú no me puedes mandar la cuenta a la empresa? No, señor, eso no lo puedo hacer. Uy, ¿entonces qué vamos a hacer, ah? Bueno, está bien. Por esta vez invito yo. Muchas gracias. 24 puntos. ¿Sabe qué? Cóbrese de una vez hay una buena propina porque usted me cayó bien, aunque no me trajo la salsa de tomate. Buena energía. Volveré. Permiso. Sí. Fernanita, muchas gracias. Qué detallazo. ¿Sabe regresar, Andrés? No. No. ¿Por qué? Porque necesito que lo haga. Para que me vaya muy bien en el club, ¿eh? No se haga ilusiones, señor. ¿Y si uno no vive ilusiones, entonces, ¿de qué vive? Por ahora, de garbanzos. Bueno, vaya pensando qué es lo que va a hacer. Y no echen saco roto lo de la invitación al cóctel, ¿bueno? Me voy. Tal vez, un día. ¿Será que voy? Ni ropa tengo. ¿A qué voy a ir? ¿A que me sigan humillando? No. ¿Buenas? Buenas. Creo que no nos presentaron. Eh, mucho gusto. Ingrid Peláez. ¿A la hermana de Rosemary? Sí, sí, señor. Y usted es el jefe. Bueno, el exjefe. Perdón. No, 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 no. Está bien, está bien. Es verdad. Soy el exjefe. Ex dueño, ex hijo, ex Ferreira. Soy todo un ex. Ay, perdón, señor. ¿Usted está bien? ¿Necesita algo? Tiene 50 millones de dólares. Claro que no. Entonces no me puede ayudar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Brian? ¿Qué tal? ¿Y en televisión? ¿Qué tal? Esto le pongo para no creer, ya que debería estar captado por Andrés Galiz. Uf, eso sí fue mucho comer. Brayancito, ¿a ti te gustan los cocteles? Bueno, a mí realmente lo que me gusta es tomarme el trago puro. Bueno, con solo limoncito. No, es que no me refiero a ese tipo de cocteles. Me refiero a los cocteles donde va la gente importante de todo el país. Ah, sí, 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 los cocteles. Sí, sí, los cocteles. Es que mira que tengo uno esta noche que va a estar sensacional. Pero yo no sé si pueda ir porque no me gusta ir solita. Ah, ¿y tú no tienes, no sé, digamos como una prima o una amiga, una hermana que te acompañe? No, porque mira que yo iba a este tipo de eventos con Andrés, pero ahora que soy una mujer libre, pues no tengo con quién. Ay, qué cosa, Fernandita. Es que la soledad es algo muy bravo, ¿no? Brian, ¿será que tú me acompañas? Hasta que lo dijiste, ¿no? Sí, quieres ser mi pareja porque, mira, que si tú me haces el favor de acompañarme, te puedes ganar una muy buena recompensa. Déjame pensarlo. Voy a mirar mi agenda y te digo. Sí, sí. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. El dinero ya está hecho, sí, o que la plata ya está lista. ¿Usted qué tiene que hacer la trama? ¿Qué se ha hecho ese tonto que todas caen? ¿Cómo que todas caen? ¿Usted qué está diciendo? ¿Que a mí me gusta el novia de mi hermana? Pues no, señor. Ah, no. ¿Y esa miradita qué? ¿Cuál miradita? Esa miradita. No, ninguna miradita. Lo que pasa es que, pues, me emociono porque es que es el novia de mi hermana y, pues, ¿quién se iba a imaginar que Brian estuviera saliendo en la televisión? Bueno, sí, eso es verdad. ¿Quién se hubiera imaginado que un tipo como ese estaría en serio? Sí, sí, sí. Actualmente tomó su lugar como presidente de Mundo Express. Ese señor tiene muy claros sus conceptos personales. Voy a poner esta empresa a que sea el modelo de producción y el modelo de trato de sus empleados. Sí, señores. ¿Saben por qué? Porque no hay mejor rico que el que ha sido pobre. No es tan simpático, Brian. ¿En qué piensas, mi Brian? ¿Sabes en qué pensaba? En la cara que puso la gente en ese restaurante cuando me vio llegar con semejante reina. Yo lo pasé muy rico contigo, mi Brian. ¿Y de esta noche al fin qué? Cuenta conmigo para lo de esta noche. ¿Sí? ¿De verdad, mi Brian? ¡Ay, qué alegría! Pero bueno, tengo que decirte una cosita. Este evento es elegante y todo el mundo va a estar pendiente de nosotros. Así que tenemos que estar espectaculares, ¿no? ¿Y qué? ¿Y tú qué crees? ¿Que no me veo espectacular con esta pinta o qué? No, claro que sí, mi Brian. Si tú te ves divino. Lo que pasa es que, ¿qué te parece si yo te enseño algunos tips de glamour, de etiqueta? Es que es para que no te sientas incómoda entre tanta gente que no conoces, mi Brian. Uy, tú sí sabes de eso. ¿Y tú harías eso por mí? Obvio. Eso y mucho más. ¿Eso te sonó, pero... ¿Y entonces qué? ¿Empezamos con los tics ya o qué? No, 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 no. Tú llegas antes del cóctel a mi casa y ahí nos tomamos unos tragos y vamos con calma. ¿Ok? 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 ¿Qué siguen con eso? Que no contesto el celular porque no tengo celular. Ay, señor, la periodista no lo puede escuchar. Ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé que no me puede escuchar, pero lo va a ser, lo va a ser. Que no doy la cara. Le voy a demostrar a todos que no me estoy escondiendo. Esa periodista necesita que la pongan en su sitio. Sí, señor. Por último, queremos anunciarles que no se pueden perder el evento de lanzamiento de la revista Variedades. Ahí está. Ese es el momento. El cóctel. Sí, sí, sí. Gracias. Pero está lleno de babas, Chandra. Bueno. Sí, 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 gracias. Gracias. Mucho gusto, don Orlando. Mi nombre es Leonidas Galindo. Soy la persona referida de doña Antonia de Ferreira. Ah, sí, doña Antonia. Sí. Sí, ella me llamó para recomendármelo. Sí. ¿Cuánto hace que se conocen ustedes? Eh, Antonita y yo, eh, a ver, ¿qué le digo? Hace años nos conocemos, somos, nos distinguimos y todo. Incluso estudiamos juntos, sí. Somos uña y mugre. Sí, sí. Bueno, ella a la uña, ¿no? Hay que ser caballera. No me diga. ¿Entonces? No, pues, pasemos a mi oficina para hacerle la entrevista. Siga, por favor. Después de usted. Gracias. Doña Antonia, ¿al fin qué pasó con don Leonidas? Llamé al club para que le ayuden dándole algo allá. Espero que le puedan conseguir algo. Perdóname que me meta, pero ¿usted sí cree que sea conveniente recomendar a alguien que apenas acaba de conocer? Imposible que Leonidas me vaya a hacer quedar mal, no, Hugo. Yo confío en que no. Antonita y yo hemos estado trabajando juntos en muchos negocios y inversiones a largo, mediano, corto plazo. Socios comerciales, ¿qué llaman? ¿Y el señor en qué área está especializado? ¿Qué área? ¿Cómo se haría de qué? Bueno, ¿qué estudios profesionales tiene en su haber? Ah, yo soy ciento por ciento pura experiencia. ¿Y tiene experiencia en clubes? Sí, clubes, hoteles, bares, restaurantes, pizzerías. Ah, Orlando, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted tenga bien conmigo. Ay, ese es otro cantar, señor Galindo. Ahora sí le voy entendiendo. Entonces, como le venía diciendo, ¿usted va a ser el nuevo encargado de la piscina? Ah, de administrar la piscina. No, 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 Leonidas. Administrar no. No, usted sencillamente va a estar encargado del mantenimiento de la piscina. ¿Yo limpia piscina? Pero es que en este momento no tengo otra vacante, hombre. Y usted no tiene un trabajito más administrativo. Mire que yo soy muy bueno para los números. Por ejemplo, nadie me gana contando billetes. Lo siento mucho, Leonidas, pero ahora mismo solo necesito a alguien que recoja basura y eche cloro. No, por favor, don Orlando. Recuerde que yo soy el recomendado de doña Antonia de Ferreira. Precisamente por venir recomendado por la señora Antonia de Ferreira es que le estoy dando el trabajo. De otra manera no le ofrecería nada. Y de una vez le advierto que su sueldo es el mínimo y se trabaja de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días domingo hasta la 1 de la tarde. ¿Correcto? ¿Qué dice? Muchas gracias, Fernandita, por la invitación a almorzar, ¿no? Qué pena lo de la billetera y terminaste pagando tú y todo. Ay, no, mi Briancito, no te preocupes. Además que con el aumento de sueldo que me hiciste quedé feliz. No, ese te lo mereces y mucho más. Entonces te espero más tardecito en mi apartamento. Estaré contando las horas, mi Brian. Yo también. Bueno, chaditos. Bye. Cuando arranques me pisas, ¿no? Ya tienes antecedentes. Bueno, chavos. Bye. Suertes. ¿Y qué, Brian? ¿Cómo te fue en tu almuerzo con Fer? ¿Fer? Ah, Fernanda San Miguel. Ahí como, no sé, como aburrida la cosa, ¿sabes? ¿Y eso? Pues porque, imagínate, un almorzar con una persona que ni siquiera prueba lo que le sirvieron para comer. Es que es increíble. Con razón está tan flaca y tan desigual. A mí me tocó comerme lo que era de ella. Yo creo que esas niñas eran analgésicas. Anoréxica, Brian. No, no, anergésica, porque es que le quita a uno cualquier dolor de la aburrida que es. Le va dando a uno como subeño así mientras habla con ella. Es que ni siquiera propone nada, imagínate. ¿Y como que querías que te propusiera o qué? Que me propusiera a mí. No, a mí no, no, no. Yo estoy diciendo es que no propone nada para la empresa. Ella era la imagen de la empresa. Así no debería proponer, no sé, estrategias y cosas de mercadotecnia. Ya saben, en nada. Ya. ¿Y en qué quedaron o qué? ¿Quedamos? ¿En qué? No, ¿en qué íbamos a quedar? Nada, de nada. ¿No es que te ibas a almorzar con ella para cuadrar lo del sueldo o no sé qué? Ah, lo del... Ah, no, no, sí, eso sí. Ay, ¿sabes qué dice? Le recorté el sueldo. ¿Tú le recortaste el sueldo a Fernández San Miguel? Sí. Es que Galindo le estaba pagando un plata tan impresionante. No, yo no puedo permitir eso, no. Yo como presidente de esta empresa voy a imponer el ahorro, sobre todo el ahorro. Sí. Y me imagino que a ella no le gustó, pues, ni 5%, ¿cierto? Ah, no, por supuesto que no, pero de malas. Donde manda capitán no manda marinera, ¿no? Olvídate, sí. Bueno, ¿y qué? Si la fiscalía ya terminó el interrogatorio, ¿será que puedo seguir? Necesito tomarme unas saldebutas porque... Otra cosita. Ah. Esta es la última vez que te vas a ver con ella, ¿cierto? No, no lo dudes, claro, no lo dudes. ¿Por qué? Porque si yo para qué me voy a ver con ella. Imagínate, ¿qué necesidad tengo? No, ya, todo se acabó. Camina. ¿Para dónde? Pues para arriba. Para arriba. ¿Don Orlando? ¿Será que puede tocar antes de entrar a mi oficina, Leonidas? Claro. ¿Don Orlando? ¿Usted no debería estar viéndolo del cloro para la piscina como le indiqué? Ya me pongo en esas. Solo quería pedirle un favorcito a ver si era posible. ¿Qué será? A ver, ¿qué posibilidad hay de que usted me adelantara algo de mi salario? Aquí estoy viendo llegar al baboso de la mano de la noviecita. Noviazgo que no le durará por mucho tiempo. Yo creo que voy a tener que ayudarte con esa parte. ¿Cómo? Luego te cuento. Chao. ¿Usted todavía no ha empezado a trabajar y ya está pidiendo un adelanto? Pues, es que tuve unos días ahí sin trabajo, entonces se me escuadra el presupuesto y quisiera como pagar un saldito que tengo por ahí pendiente para que no se me vuelva mora. Mire, Leonidas, yo lo siento mucho, pero yo no puedo darle un adelanto porque aquí se paga por quincena trabajada. Pero qué desconsideración, ¿no? Es que ustedes no se dan cuenta que cuando uno está buscando trabajo, pues, es porque necesita el dinero. Mire, Leonidas, si usted realmente quiere este trabajo, tiene que adaptarse a nuestro sistema. De otra manera, ya conoce la puerta de salida. Retírese, por favor. Sí, señor. Primo. Primo. ¿Puedes venir un momento, por favor? ¿No me contaste cómo te terminó de ir con los gringos de Redex? Ah, ¿en qué terminó eso? Ah, pues que vamos a vernos en el club, yo los invité. Ah, qué bueno, bien hecho. ¿Cierto que fue buena idea? Pero claro. Cuenta conmigo para lo que necesites. A esos gringos les encanta jugar golf. Y, pues, nada mejor que un buen juego para cerrar tratos. Ey, ¿qué te pasa? ¿Estás conmovido, pensativo? Ah, sí. ¿Cómo te dijera? Mira, resulta y pasa que Fernanda Sanmiguel, la ex de Andrés, ¿la conoces? Obviamente, ¿quién no? Ah, bueno, sí, pues, tampoco. La modelo más cotizada del país, la imagen de la empresa, pues, obviamente, ¿no? No, pero resulta que ella, semejante en Brunonón, me invitó a un cóctel esta noche. No te creo. Qué suerte la tuya, primo. ¿Cierto? ¿Ah? Uy, esa mujer está como quiere, Dios mío bendito, y cosita. Pero no puedo ir. ¿Y por qué no? Por Rosmery. Mi novia. ¿Ah? Yo no le puedo hacer eso. Pero no es tan grave. ¿Qué tiene de malo que acompañas a una amiga que, además, es la imagen de tu empresa a un evento social? Yo no lo había visto así. Claro, ¿por qué no voy a poder acompañarla, sí o no? De una. Eso sí. No, no puedo. Rosmery me mata. Tienes que ir al cóctel, porque allá va a estar gente muy importante que es bueno que conozcas. Además, es una excelente oportunidad para que te relaciones con el mundo al que ahora perteneces. Ah, yo no lo había visto así. Claro. Además, yo también estoy invitado, así que no vas a estar solo. Te voy a proteger para que ese mujerón no te haga nada. Uy, no por mí que me haga de todo. ¿Ah, sí? Ah, claro. ¿Y cómo no? ¿A quién no le gustaría que semejante hembra le haga uno tintín y tantana? Ay, no, Lice, ya, ya no más, ya no más. ¿Yo por qué estoy pensando estas cosas? Yo no me puedo llenar la cabeza de cucarachas porque yo no soy así. Ay, ya no más. Ya, vaya a trabajar, mamita, a trabajar. Ay, déjeme fresco. Pero bueno, eso es si estuviera solterito y a la orden, pero la verdad es que yo estoy más comprometido. No, primo, pero lo dices como si estuvieras condenado a muerte. No, 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 mentira, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a hablar basura? Si Rosemary es una mujer a la que yo adoro, además es una bacana. La cosa es que... Pues no, nada, no, sí, sí, yo puedo ir, ¿sí o no? ¿Por qué no voy a poder ir? Además, es una cosa de la empresa, como tú dices. Claro, y eso es lo que le tienes que decir a tu novio. Omites la parte de que vas con Fernanda. ¿Para qué le vas a dar ideas que no son? Las mujeres son muy celosas y fantasiosas. Ay, primo, tienes toda la razón, así es. Bueno, además dile, pues para que se quede tranquila, que vas conmigo. Cosa que no es mentira. Uy, primo, tú eres un genio re genio absolutamente, de una. No, pero tengo un problema. Fernanda me dijo que pasara por su apartamento antes de ir al cóctel. ¿Y cómo hago para doblarme la rosemary, ah? Con eso también te ayudo. Pero eso sí, tienes que seguirme en todo lo que te digo. Me lo digo, listalo. Primo, espérate. ¿Al fin puedes ir esta noche al cóctel de variadas? Ay, no sé, es que me va a jartera. Yo pienso que eso va a estar lleno como de gente muy estirada, ¿o no? No, pero es importante que vayas, Brian, porque esa gente estirada es con la que vas a hacer negocios más adelante. Y qué mejor que te vayan conociendo y que les ganes la confianza, ¿no? Sí. Tengo mis dudas. ¿Tú qué piensas, mi Ross? ¿De qué? De un cóctel aquí al que me está invitando el primate. Yo no te había dicho nada porque no pensaba ir, pero pues ahora, ahora no sé, me está insistiendo tanto que me entran las dudas. No, no, pero insisto porque es algo importante para Brian y para la empresa. Míralo como parte de tu trabajo. Ah, no, si es así de una, yo me sacrifico, claro, sí. Buena decisión. Bien. Entonces, nos vemos más tarde. Claro, sí, sí. Chao. Chao, suerte. ¿Cómo te parece, ah? Trabajar, trabajar y trabajar. Sacrificio absoluto, mira. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Brian, ya son las cinco, me voy. Ah, sí, mi amorcito. Chavito, que te vaya bien, mi princesa. ¿No quieres que te ayude en algo? Pero, pues, ¿en qué? Si no estás haciendo nada tampoco, ¿no? No, 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 estoy esperando una llamada importante, sí. Eh, no, no, no necesito ayuda para nada. Si, ¿sabes qué? Abajo está Hugo esperándote para llevarte a la pensión. Ah, no, pero si yo me puedo ir en Buceta, Brian. No, yo ya te dije, mientras yo sea millonario, tú no volvies a montar en esas cafeteras. Pero es que me pones en una situación muy difícil, mi amor. Sí, porque, ¿qué tal que los empleados se den cuenta? Van a pensar que tú tienes preferencias conmigo por ser, pues, la novia del jefe. Obvio que las tengo. Y yo me quiero eso. Ay, amorcito, deja el conflicto. Tú deja que ellos se preocupen por eso, simplemente súbete al carro y llega a la casa bien comodita. Vamos, mi princesa, que te vaya bien. Cuídate mucho. ¿Y finalmente vas a ir al coctel ese? Ah, pues, sí, quedé con Mateo, entonces, pues, imagínate, ya es una cuestión de trabajo y qué tal es. Ya, pero, pues, te voy a ver después, ¿o no? Ah, sí, claro, bueno, depende de la hora a la que salga el dichoso evento ese, ¿no? Pero no, inmediatamente termine, yo, bueno, depende de la hora, te caigo a la pensión y nos vemos. Bueno, pues, entonces, allá te espero. Chao. Chao, princesa. ¿Qué hubo, Andrecito? Hola, ¿qué hubo? ¿Y qué anda? Alistándome para un coctel esta noche. ¿Y vas solito? Sí, sí, voy a ir solo. Pienso ir a dar la cara. Después de todo, no he cometido ningún delito ni me estoy escondiendo de nadie. Ay, cómo se me eriza absolutamente todo cuando lo oigo hablar así, como todo un varón de pelo en pecho. ¿Y sabes una cosa? Tienes toda la razón, Andrecito, yo estoy completamente de acuerdo contigo, sí, señor. Tenemos que ir al coctel para poner la cara. El problema es que el único vestido decente que tengo está todo sucio. ¿Por qué, Solida, en esta pensión no tienen servicio de lavandería? Ay, papacito, me encanta tu sentido del humor, mi amor. Me voy a la peluquería porque tengo que ver qué voy a hacer con esta melena loca, sí, señor. Además, no sé qué voy a ponerme. Nos vemos más tarde. Piénsame. Y la lavandería. Chao. Bien pueda, señorita Rosemary. No, don Hugo, tranquilo, yo prefiero irme adelante. Sí, no me haga esa cara. ¿Qué tal que usted y yo queramos conversar algo? Allá atrás no lo va a escuchar, ¿no? Le recomiendo que se vaya atrás. No está bien visto que los patrones se vayan en la parte de adelante. Sí, ¿y a usted quién le dijo que yo soy su patrona? No, señor. Ay, ya, don Hugo, dejé la psicorrigidez. Más bien, déjeme montar adelante, ¿sí? Está bien. No acostumbro a llevarle la contraria a las mujeres. Gracias. ¿Ustedes qué, primo? Ya me voy, ¿en qué quedamos? Nos vemos más tarde en el cóctel, ¿no? ¿Vas para donde, Fernando? ¡Shh! Las paredes tienen oídos, primo, ¿ah? No te preocupes, que conmigo es discreción a toda prueba. Bueno, menos mal, menos mal que existes, primo, porque ya me estaba ahogando sin poder contarle a alguien mis aventurillas, sin poder contarle que voy a salir con Fernanda San Miguel. Luis, que eso es mucha hembra, ¿ah? Bien por ti, primo, esa mujer es un bombón. Pero un bombonzote. Estaba mal esa embrieta con ese calindo, ¿no? Se ha montado en un peladero con el Andrés ese, ¿ah? Totalmente cierto. Y no es porque seas mi primo, Brian, pero esa mujer debe estar feliz de ir contigo a ese cóctel. ¿Será? Claro. Es más, los dos están hechos, porque tú vas a ser el hombre más envidiado cuando te vean llegar con la mujer más hermosa del país. Ah, te gusta esa hembrita, ¿no? ¿A mí? Sí. Pues, no niego que es hermosa, sí, pero no, no es mi tipo. Imposible. Esa hembra es el tipo de cualquier varón, a no ser que a uno no le gusten las mujeres, si pillas que uno frío por delante... A mí me encantan, pero no voy a perder mi tiempo mirando a Fernanda cuando sé que ella no se fijaría en mí. Pero en cambio en ti, Brian, tú eres otra cosa. ¿Cierto? Uy, sí, definitivamente. Es que esa hembra necesita un varón como yo al lado, con el billete que tengo, con la elegancia casual que me gasto, ¿no? Primo, muchas gracias por los consejitos y bueno, nos pillamos ahorita, ¿sí? A ver, elegante. ¿Saben qué me gusta? Que le gusten las hembras porque ahora hay cosas tan raras que... y como entre primos más me arrimo. Sí, claro. Claro. Estúpido. ¿Voyga? ¿Cómo va todo para nuestro primer reparto esta noche, Julio? Todo está presto. Vea, esta noche no voy a poder estar. Tengo que asistir a un evento. Ajá, ¿verdad, doctor? ¿Y para dónde se va, pillín? ¿A usted qué le importa? No sea sapo. ¿Sabe qué es lo que quiero? Que usted se encargue de todo desde aquí y me mantenga informado. Así me dé la madrugada, doctor. Doctor Mateo, no se preocupe. Mira, es que usted no pudo escoger un mejor socio para este negocio que yo. Ay, ya, 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 sin lamber. Lo importante es que recojan la mercancía a la hora señalada en el punto señalado y la descarguen sin demoras. No se preocupe, doctor. Yo estoy para eso. ¿Se encuentra bien, señorita Rosemary? Sí. ¿Por qué? Como la veo tan pensativa y desde que empezamos el recorrido, pues... ¿Has suspirado por lo menos unas diez veces? Qué observador, Hugo. Qué pena, discúlpeme si me metí en lo que no debía. No, no, no se preocupe. Tiene toda la razón. Pues... Hay algo que me está dando vueltas en la cabeza y no le encuentro el derecho a esa tuerca. ¿Problemas con Don Brayle? Dígame la verdad. ¿Usted es que es brujo o qué? Es que no se necesita ser brujo para saber quién la puede tener así. ¿Se pelearon? No. No, no peleamos, pero... es todo lo contrario. Para allá no ha estado muy amoroso conmigo. Como siempre, claro. Es que hay algo que no me cuadra. Hola, mi Brian. Ay, qué pena contigo, pero me agarraste justo cuando me estaba cambiando. Es que no me demoro mucho avistándome porque me tengo que arreglar el pelo, maquillarme, mejor dicho, de todo. Pero pasa, siéntate. Gracias, gracias. Muy amable. Y para que te haces todas esas cosas y así como estás, estás, pero mejor dicho, perfectísima. Ay, gracias, Briancito. Pero es que acuérdate que este coctel va a ir gente muy elegante y nosotros no podemos desentonar. No, no, no. Sí, precisamente por eso estoy aquí, para que me enseñes todos tus trucos y cuando lleguemos a ese coctel todo el mundo quede abierto. No sé, él dice que... que no le va a cambiar nada a ser un Ferreira, pero... Yo no sé. Yo siento que él es como distinto ahora. ¿A qué se refiere concretamente, señorita? Pues... concretamente, concretamente nada, pero... por ejemplo, yo siento que él... cuando me habla, no... no me dice como la verdad. Siento que me está como ocultando cosas. Briancito, ¿me ayudas? Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Tú me esperas mientras yo voy y me hago el blower? Claro que sí, sí, con mucho gusto. Y además, eso de que lo llama Fernanda San Miguel al celular y salen a comer juntos. ¿Ah, sí? A veces siento que es pura paranoia mía. Ay, mejor dicho, estoy hecha mucho. Ya, listo. Ay, Briancito, pero te puedes poner cómodo, además que te tengo una súper sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, te va a encantar. Ya verás. Muchas gracias por traerme, Hugo. Con mucho gusto. Es acá en la casa de la esquina. Ahí. Eso. Eh, quisiera decirle algo con todo el respeto que usted se merece, señorita Rosemary. ¿Por qué será? Porque con esa introducción no puede ser nada bueno, Hugo. Pues todo depende de cómo lo tome. Pero no está de más que le preste atención a la señorita San Miguel. ¿Por qué me dice eso? Por la actitud que ella tomó cuando don Andrés perdió su dinero. La señorita Fernanda, en vez de estar a su lado y apoyarlo, cuando lo vio en la calle, lo echó. Y se suponía que era la mujer que se iba a casar con él, ¿no? ¿Por qué me barraba tan grande con Andrés, cierto? Como dicen, obras son amores y no buenas razones. Y como usted dijo que ahora la señorita San Miguel andaba rondando a don Brian... Buen punto, Hugo. Lo tendré en cuenta. Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Hasta mañana, señorita. Adiós. ¿Qué haces, mi Briancito? Nada, nada. Si te gusta alguna foto mía, te la puedes llevar. ¿Sí? Sí. Bueno. No, 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 ¿sabes qué? No, no, no. Mejor después porque es que no tengo en qué guardarle y de pronto se me daña. ¡Ay! Llegaron. ¿Quiénes? Los asesores. ¿Asesores de...? Los asesores de imagen. Es que mi Brian, una super top model como yo, tiene que llegar a un evento perfecta con su atuendo, maquillaje, peinado, mejor dicho, regia. Pero si tú estás súper rica con traquete perfectísima, mejor dicho, tú llegas envuelta en una toalla y ese coctel y todo el mundo queda matado. Pero por mi mal gusto. No, no, no. Por tu... Por tu... Porque estás perfecta. Porque... Fernandita, mi amor. Hola, mi Harold. Siga. ¿Y dónde está el diamante en bruto? ¡Ay! ¡Ay! Perdón. ¿Usted? Perdone que lo choqué, doctor. Digo, Andrés. No, mejor. Señor Galindo, para que después no piense que me tomo atribuciones que no me corresponden. ¿Sí? Rosemary, espere. ¿Qué será? Bueno, yo quería... decirle... que por más que la busque y la busque, no encuentro la lavadora en este sitio. ¿La lavadora? Sí, sí. Esa cosa blanca con tapita donde uno mete jabón y la ropa y sale agüita. Sí, 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 sí. Yo sé lo que es una lavadora. Ajá. Sí, pues en esta casa no hay lavadora. Déjeme darle un consejo con todo el respeto del mundo, ¿no? Aterriza, Andrés. En esta casa no hay lavadora. Esta casa no es donde usted vivía antes. Permiso. Pero si no tienen lavadora, ¿dónde lavan la ropa, entonces? Pues a manito como Dios manda. ¿Dónde más? ¿A mano? ¿A mano? No, pero este es el único traje que me queda de mi antigua vida. Si lo lavo a mano, se daña. Además, nunca lavé nada a mano en mi vida. Pues le voy a hacer lo mismo que usted me dijo una vez en Mundo Express gritando. No es mi problema. Permiso. muestra a ver. ¿Y eso es el experimento? Harold, please. Él es Brian Ferreira, un muy buen amigo mío que necesito que dejen espectacular. Pero será un trabajo algo árduo. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Le presento el lavadero. Este es el cepillo. Tenga ahí. El jabón. El platón. Este. Como es comunal, no puede dejar la ropa en enjuague más de una hora. ¿Sí? Ah, y esto son los baldecitos para que saque el agua y enjuague. Que le rinda. Gracias. Pero, ¿esto lo dejo en enjuague o le echo jabón? Al traje de paño. No le vaya a echar jabón porque lo daña. ¿O yo? No se le olvide eso. ¿O que es de paño? Sí. Andrés, ¿usted de verdad nunca en su vida ha lavado nada? ¿No? A ver, le enseño. Véganme ahí, por favor. Al traje de paño, presta el cepillo. Ajá. Le echa un poquitico de agua. Sí. Solo un poquitico. Sí. Y lo hace así. Ajá. No le vaya a echar jabón, ¿no? Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡No arrancamos! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Ay! La camisa, las medias y la ropa interior las mete en el platón. Ahí las deja unos cinco minutos con jabón, las deja y después las saca y las enjuaga bien, le saca bien el jabón. 15 minutitos de mi toque secreto y ¡pum! ¡Perfecto! ¡Pum! Parece que una vez tu ente crispieta y lo muy increíble. ¿Usted sí me está poniendo atención? ¿Mm? Andrés. Ah, sí. ¿Sí entendió? Sí, sí, claro, que le eche mucho jabón, poco jabón, poco jabón. Pero el traje de paño no lo vaya a echar el platón por nada al mundo. No, no, no. Es que usted sabe mucho de esto. Usted debería hacerlo. No, ¿sí? Tomé, que le rinda mi cartera. Sí. Y ojalá le haga un buen día. Permiso. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué cosita tan rica, no? No sé de qué me está hablando doña Maritza. Ay, mi amor, por favor, no te me hagas la boba. Yo te vi chequeándole el pompis. Ay, deje de decir tantas barbaridades, ¿sí? Uy, pero cómo las pusimos de rojas. Usted siempre pensando lo que no es. Mira, nenita, yo conozco perfectamente la mirada del deseo. Y tú, cuando miras allá, tienes eso, la mirada del deseo, ¿sí, señora? Yo soy una mujer comprometida. Yo me voy a casar con Brian. Así que dígame qué voy a hacer mirando a Andrés. ¿Y quiere que le diga otra cosa con todo el respeto del mundo, doña Maritza? Con oficio, ¿sí? Ahí está mi arrocito en bajo, papacito. Tin, tin, tin. ¿Ah? ¿Qué les parece? Sé que ando como un príncipe, ¿sí? O no voy a terminar quedando como una estrella a la televisora. No, no. Hay algo que no me cuadra todavía. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿O qué? Ya sé. Ese bigotico, out. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Brian, te tienes que afeitar ese bigote. A ver.